¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que veremos una historia poco conocida de los ángidos años 70 en nuestro país. Esta trata sobre las armas de origen soviético que llegarían a Chile durante el gobierno del presidente Salvador Allende. Espero que les guste. Como sabemos, los años 70 para nuestro país y para el mundo fue una década muy complicada, la que se da en medio de la Guerra Fría que enfrenta a las dos superpotencias de la época, los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es bajo este contexto que el 3 de noviembre de 1970 asume en Chile el que sería el primer presidente socialista elegido por la vía democrática en Latinoamérica, lo que genera un vuelco en la vida política y social del país. En el caso que nos compete en este video veremos las armas que llegarían a Chile producto de este cambio político, donde hubo varios intentos por traer material soviético a las Fuerzas Armadas de Chile y esto es lo que veremos a continuación. En el caso del ejército nos basaremos en la entrevista realizada por la periodista Jimena Hinspeter del Centro de Estudios Públicos en 1998 al general soviético retirado Nikolai Leonov, quien llegó a ser vice director de la agencia de inteligencia soviética KGB. De sus palabras se desprende que durante el gobierno de Salvador Allende se negoció un crédito blando para la compra de armas, práctica muy común en la Unión Soviética con los países tercermundistas con gobiernos de izquierda. Este préstamo consistía en 100 millones de dólares de la época, el que sería destinado al ejército y fue gestionado por el general Carlos Prats, quien incluso visitó a la Unión Soviética, más precisamente a la división Kantemiroskaya, donde se le hizo una presentación amplia de la acción de los tanques soviéticos y de otros tipos de armamento. Estos 100 millones de dólares iniciales serían principalmente para dos medios de combate, tanques y artillería. El general Leonov no da mayores detalles de los modelos que serían elegidos por el ejército de Chile, solo se limita a decir que eran 100 tanques y un número similar de piezas de artillería. La primera partida de este armamento saldría con destino a Chile en julio de 1973, cuando zarparían tres barcos con destino a nuestro país. Sin embargo, la muerte del edecán naval Araya y la información que manejaba la inteligencia que tenía la KGB en Chile sobre que ya estaba listo el derrocamiento del gobierno de Allende, los hizo tomar la decisión de no entregar las armas a Chile y desviar a otros estados estos armamentos que ya estaban en camino, dado que no querían que aparecieran imágenes de tanques soviéticos disparando en contra del Palacio de la Moneda, lo que sería muy mala propaganda para la Unión Soviética. Una versión del paradero de estas armas que venía a Chile es que habrían terminado en Perú, país que al igual que Chile en aquellos años tenía un gobierno de izquierda, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, quien llevó al poder en 1968 tras un golpe de estado. El material militar soviético comienza a llegar a Perú en 1970, tras el terremoto de Ancach, cuando los primeros helicópteros Mi-8 llegan a tierras peruanas como ayuda humanitaria. Desde ahí, larga sería la lista de material militar recibido por el país incaico de origen soviético, tales como aviones de combate Suhoi S-22, sistema de misiles antiaéreos F-125 Pechora, helicópteros de transporte Mi-8 y Mi-17, helicópteros de ataque Mi-25, lanzadores de cohetes múltiples BM-21 Grad, además de tanques T-54 y T-55. Estos últimos, tanto los tanques como los lanzacohetes, habrían sido los que inicialmente venían para Chile, hipótesis que es corroborada por la base de datos del Instituto Internacional de Investigación por la Paz de Estocolmo, CIPRI, donde aparecen arribados al Perú en 1973, 24 unidades de MBT, T-54 y 24 lanzacohetes múltiples BM-21 Grad, siendo estos los que venían hacia Chile, como partida inicial de los tanques y la artillería de la que hablaba el general Leonov, y que nada tenían que ver con las posteriores adquisiciones de tanques que realizaría el Perú a la Unión Soviética, la que sería de 280 tanques T-55 recibidos entre 1974 y 1975. En otra arista de las armas soviéticas que llegarían a Chile, está la de la Fuerza Aérea. Para inicios de los años 70, la FACH estaba en busca de un interceptor supersónico que pudiera hacer frente a los Mirage, que había adquirido el Perú a Francia en 1968. Como ya vimos dentro del contexto de la Guerra Fría, teniendo Chile un gobierno de izquierda, se veía con buenos ojos las opciones de interceptores soviéticos. Dentro de estos, el que mayor simpatía causaba era los MiG-21. De hecho, hubo delegaciones de la Fuerza Aérea de Chile que visitaron Cuba, para conocer las capacidades de este material aéreo. La primera de ellas, en diciembre de 1971, liderada por el general Carlos Anaya, realizándose vuelos de demostración de los aviones biplazas con oficiales chilenos en enero de 1972. Pero como había mucha reticencia del personal de la Fuerza Aérea de Chile por la adquisición de material soviético, lo que generaría un cambio total en la doctrina que se tenía hasta entonces, hizo que finalmente fracasara esta operación. De hecho, por aquellos mismos años, la República Popular de China también estaba promocionando su propia versión del MiG-21. Este era conocido como Chengduong J-7 o F-7 Airward en su versión de exportación. Pero este ofrecimiento no pasó de ser eso. Finalmente, como sabemos, después de la caída del gobierno de Allende, la Fuerza Aérea de Chile finalmente adquiriría los anhelados Norrop F-5EF Tigre II, siendo estos por muchos años el pilar del poder aéreo nacional. En cuanto al material que podría llegar a la Armada de Chile, no hay mayor información. Solo es sabido la total negativa de esta institución de recibir material de origen soviético, de tal modo que siguieron con la línea occidental, adquiriéndose dos fragatas misileras de origen británico clase Leander, pedidas en 1971 y llegadas al país entre 1973 y 1974, las que serían conocidas como PFG-06 Condel y PFG-07 Lynch. Mientras que también fue adquirido un crucero clase Trich Kronor de origen sueco, el que sería conocido como CL-04 Almirante de la Torre, ex HMS Gotalejón. Como conclusión, solo decir que de haber seguido el gobierno de Allende, muy probablemente el material de nuestras Fuerzas Armadas habría sido muy distinto al que tuvimos en los años 70 y 80, con una doctrina de combate soviética muy distinta a la que tradicionalmente han tenido nuestras tres ramas de las Fuerzas Armadas. Me parecía interesante realizar este video de un tema que es poco conocido en nuestro país. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre las armas soviéticas que podrían haber llegado a Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Gracias por ver!